Mike, espera un momento. Tal vez deberíamos escucharle. ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Nada de esto habría pasado si no estuvieses aquí! ¡Mike, espera! ¡Estoy harto de ti y de tus mentiras! ¡Pero Mike, escucha un momento lo que está diciendo! ¡Sí, Mike! ¿Acaso atorir? ¡No! ¡No quiero escucharle! ¡Defente, Mike! ¡Esto es lo que quería evitar! ¡Mike, espera! ¡Por favor! ¡Sate! ¡Tolino, apártate! ¡Por favor, Mike! ¡Sal de ahí, Trolino! ¡Troli! ¡Troli! ¡Troli, ¿estás bien? ¡Troli! ¡Troli! ¡No veo nada! ¡Estoy aquí! ¡Aquí mismo! ¡Tengo frío, Mike! ¡No lo siento, Trolli! ¡No quería que pasara esto! ¡Sólo quería protegeros! ¡Sólo quería que se fuera! ¡No ha sido culpa tuya! ¡Vas a tener que cuidar a Willy tú solo! ¡No digas eso, Trolli! ¡Ya sé! ¡Podemos fusionarnos otra vez! ¡Podemos salir de esta juntos! ¡Porque no funciona! ¡No puedo, Mike! ¡Es tarde para eso! ¡Moriríamos los dos! ¡No digas eso, Trolli! ¡Te vas a poner bien! ¡No te preocupes! ¡Voy a llamar a alguien! ¡A Raptor! ¡A Raptor sabrá qué hacer! ¡Eres un buen perro! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, Nes! ¡Trolli! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Trolli!